Vimos, caímos como grandes acá en Progreso. Vimos como grandes acá en Progreso. Eso indica en Progreso que al final por lo menos se va satisfecho. Qué gente más. Qué gente más. Me tiraron con las piedras. Me tiraron con las piedras. Me tiraron con las piedras. Esperate, hay que llamar a los bomberos. Merida, ya esta. Eso p Starting the representative Los bomberos. Los bomberos, que se ven todos. Abbavan a las piedras. En Iñigo de iconic en Progreso y Maga. ¡No, hay que llamar a ese encuentro! No se le dice. No se le dice. No se le dice. ¡No lo dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!